¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Sí, aquí estamos, aquí estamos ya ubicados en la Municipalidad de San Javier, en el despacho del Intendente, de Mario Miño, que amablemente nos ha recibido estos minutos para obviamente hablar de la creciente del río, porque recordamos que estamos haciendo todo este recorrido por la zona de la costa, en el norte provincial, comenzamos desde San Javier en este punto de inicio y vamos a llegar hasta Reconquista en la jornada de hoy. Yo me voy a sentar para dialogar estos minutos con Mario, bueno Mario, estamos en vivo para aire de Santa Fe, la primera pregunta es obviamente con respecto a la creciente del río, cuál es la situación hoy y si hay preocupación, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, bienvenido, un saludo al equipo ahí, un saludo a la audiencia, sí, por supuesto, estamos muy preocupados porque incluso no sabemos la magnitud real, o sea, nos imaginamos pero no estamos bien al tanto de cómo van a ser los movimientos de río, ninguna creciente es igual a la otra, todas tienen su particularidad, pero lo que nos mueve a preocupación es que, de acuerdo a cómo vienen los pronósticos, puede ser una creciente prolongada, porque estamos arrancando ahora en noviembre y esto podemos tener episodio de lluvia, está anunciado un niño, si bien se está diciendo que va a ser un poco más leve de lo que se pensaba, pero, digamos, los eventos están sucediendo, en Brasil, ahora están anunciadas otra vez lluvias para este fin de semana, están anunciadas lluvias para nuestra zona, porque también hay que tener en cuenta lo que llueve en nuestra zona, ¿no?, porque después las cuencas están relacionadas, las cuencas que están fuera del sistema de Paraná también necesitan desaguar en el sistema de Paraná, cuando el Paraná está alto hay dificultades para desaguar, bueno, justamente recién estábamos hablando del tema del sistema de bombeo, porque pasa lo mismo que para Santa Fe, nosotros acá tenemos zonas que están, cuando crece, están bajo el nivel de la crecida, y que no tenemos otra forma de desaguar que de bombear. ¿Qué está pasando con los animales y con los productores? ¿Están sacando los animales de las zonas más bajas? ¿Dónde están llevando el moribu? Al momento ese es el daño más considerable que estamos viendo, es en el sistema de ganadero. ¿Por qué digo esto? Porque venimos con una enorme mortandad de animales, en la zona de Isla, por la sequía, con mucha escasez de pasto, y ahora se está sacando una gran cantidad de hacienda que no está encontrando, digamos, lugar para alojarse, estamos ya viendo muchos productores que salen en el campo largo, como le dicen ellos, en la ruta, están pastoreando en la ruta, hay dificultades para conseguir alimentos, bueno, por todas las cuestiones de la sequía, o sea, han fracasado las cosechas de maíz, bueno, por supuesto, todo lo que está relacionado con el maíz picado, con los rojos, con todo, hay muchas dificultades para conseguir. Mario, yo te voy a pasar al retorno, en el estudio de Aire Santofre te va a saludar Luis Mino, para que puedas dialogar con él. Luis, ya te escucha el Intendente de San Javier. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Luis? Un gusto escucharte. Bueno, 40 años de política, ¿puede ser? 40 años, y estás por dejar un poco el paso para que Mabel González siga tus pasos. Bueno, 40 años, 40 años es que fue la primera elección, en el año 1983, después el 11 o 12 de diciembre de 1983, digamos, juré como Intendente de la ciudad de San Javier, pero, digamos, mi trayectoria política viene mucho más atrás, digamos que ahí nacimos, digamos que lo traemos de la cuna, de dos o tres generaciones dedicadas o vinculadas con la política. Bueno, así que, como yo también tengo más de 40 años en lo mío, más de una vez nos hemos cruzado a través de alguna nota, estando en otra radio, estando en esta radio en aire, en mi radio, pero, seis mandatos como Intendente, yo quiero marcarte algo, a ver si me preparé para esta nota, y tengo un apunte, la última grande, puede ser esos 500 milímetros que se sucedieron desde noviembre hasta la Navidad, en diciembre del 2015, que el río llegó a estar 8 metros 27, esa puede ser la última, que te tenga referencia. La última creciente, la última riada importante del sistema de Paraná fue diciembre, enero de 2015, 2016, justo cuando se había hecho cargo del gobierno Miguel Lich, y que le digo, mira, debutaste con esto. Sí, fue ahí, y después tuvimos nosotros, por supuesto, en el 2016, por suya tuvimos un desastre, pero del río Paraná es esta, es precisamente la que vos estás diciendo. Hoy por hoy, vos decís, no se sabe cómo, de qué manera, pero, como vos lo, a ver, no digo que sos un baqueano, pero sos un hombre conocedor del río, nosotros dimos un adelanto para los próximos 6 meses con Pablo Lucero, bueno, ahí tenemos la 91.1, la repetidora de aire en San Javier, porque le damos mucha importancia a la costa y a la propia capital del departamento. Yo no sé hasta dónde no va a ser un niño importante, estaba dando registros muy puntuales, ya a partir de noviembre, pero diciembre y enero, muy, muy elevados. Bueno, el niño del 97, del 97, 98, digamos, vino acompañado de una crecida, pero no tan importante del río Paraná, sin mucha lluvia. Bueno, lo que yo sospecho, por eso justamente reafirmando lo que vos decís, por supuesto que estos son pronósticos, que esto va a ser largo, que no va a ser, porque la altura del río Paraná no va a estar pacífica durante varios meses. No sé la altura, pero va a estar, digamos, valores por encima de lo normal. ¿Ustedes cómo se están preparando? Bueno, ahora tenemos una reunión a las 13 del equipo de Defensa Civil, bueno, está integrado por instituciones, también por los medios de comunicación, para ir evaluando. Todavía nosotros no tenemos, desde el punto de vista del impacto social, podríamos decir así, no estamos en una situación crítica, creo que no vamos a llegar a una situación crítica, por lo menos con la altura de corriente de este tiempo. Pero sí, como yo decía antes, el daño a la ganadería es muy importante, hay una baja también importante en los precios del ganado que se compra acá, hay dificultades para colocar, o sea, la gente que sale de la isla, que tiene ganado en condiciones de vender, está encontrando muchísimas dificultades, y sobre todo el pequeño ganadero también, hay un ganadero de subsistencia, que están mirando los torneros todos los años para vender y, digamos, cubrir una parte de su sustento, eso van a sufrir mucho también. Dos cuestiones. Ahí en el Estado vamos a tener que estar presentes, ¿sí? Corrientes, Corrientes, en este momento, atención con este dato, que sirve para todos, está con 6 metros 88, subió 15, el nivel de alerta es 6,73, perdón, 6,50, Corrientes, 6,50, alerta y 7 evacuaciones. ¿Qué quiere decir? Que de 6,73, subió 15, y lo que decía está 6,88. Yo lo había visto hoy a las 6 de la mañana, no vi ese dato de la 9. Claro, 6,50, ya lo pasó, y está a 27 centímetros de, lo que se llama evacuación, pasó alerta, y está a 27 centímetros de evacuación, en Corrientes. Corrientes, el dato de la 9, Luis, ya voy a hacer periodismo también yo acá, el dato de las 9, 6,92. Bueno, ese es mucho más cercano, ese es de ahora, 6,92, a 8 centímetros corrientes de evacuación, eso es un parámetro clave, clave. Claro. Sí, por supuesto, hay que tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta, pero también hay que tenerlo muy en cuenta, que el nivel de Iguazú se ha mantenido bastante, ahora está 28,90, a las 9 de la mañana, pero bueno, se esperan lluvias, para este jueves, viernes, en la zona de, digamos, donde se alimentan los ríos de Iguazú, y para nada. A ver, Iguazú ayer estaba a 30 metros, hoy está a 28,90, 1,10 centímetros para Iguazú, es como que me voy a lavar la cara, porque sube y baja, y tiene 25 metros de nivel, de lo que sería el estado de alerta, y hace ya varios días que está en 30, más o menos. Claro, 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 la columna de agua es importante, por supuesto, por eso digo yo que la crecida pinta como larga, no sé si tan alta, pero larga. Cuando decís, no tan alta, pero sí persistente. No, no sé, claro, no sé si están, no sé los niveles, porque yo no puedo decir, yo me acuerdo en el año 1983, empezó la crecida, empezó en el 82, más o menos en esta época. ¿Duró? Y después, 7,8 meses, con 3 picos de Iguazú, que llegó uno, llegó a 40 y pico, no me acuerdo, pero, digamos, no estaba en ese momento de la cita tampoco, así que, es distinto. Bueno, Mario, vamos muy atentos a estar, ¿crees? No, saludarlo a Mario, preguntarle respecto al ganado, Mario, ¿hay alguna estimación de cuántos animales tengan que ser trasladados? Porque me contaban, más arriba, de que tampoco hay tantas, tanto personal, tantas familias, para, digo, para tomar dimensión de lo que hay que movilizar, y que comienza a ser un problema, ¿no? hay un problema, hay un problema muy serio con el tema de, del personal, o sea, evidentemente, digamos, son trabajos sacrificados, el trabajo de cuidar al animal en la isla, de sacarlos también, bueno, entonces, digamos, hay un equipo que por ahí se usa para varios, lo usan varios ganaderos, hay problemas con eso, y estábamos teniendo problemas con el transporte también, porque había pocas chatas que estaban funcionando, o sea, esto... Es poco para la dimensión de lo que hay que movilizar, Mario, es poco personal y poco equipamiento también. Exactamente, y hay que, a eso se suma la falta de campo, la falta de campo, no, la gente no está consiguiendo donde alojar los animales, se están yendo para otra zona, para la zona de San Cristóbal, donde consiguen, se están yendo, pero, los campos ganaderos acá también estaban en muy malas condiciones, porque recién empezó a llover hace 10 días atrás. Tal cual. ¿Están hablando con el futuro gobernador? Bastante que no hablo bastante, pero, digamos, que Maximiliano Pujaro, que yo no acompañé en su momento en la interna, o sea, es una cosa que conversé con él, yo no te acompaño, porque si ganás, estamos trabajando todos para que ganes. Nos conocemos desde hace muchísimos años, y, digamos, personalmente, tengo una relación de afecto con él, más allá de la política. Pero digo, ¿no hablaron por el tema de que ya se aboque a esta situación? Bueno, no, yo se lo he hecho saber a la gente que está más cercana a Maxi, que está, digamos, organizando su equipo, y todo, les dije que esto es un tema que va a trascender la gestión de Perotti, obviamente. Me parece que va a formar pronto parte de la transición esto, porque las cosas hay que acopiar la hora, hay que acopiar, hay que acopiar el alimento, hay que acopiar el elemento, siempre hay que tener bolsa, hay que tener rollo de nylon, hay que andar mirando los alojamientos, y hay que evacuar, o sea, esto trasciende la gestión de Perotti, ¿no? ¿Con Perotti han hablado en estos últimos tiempos? No, no, no hay, no hemos hablado, pero estamos en contacto con los funcionarios. La verdad que, digamos, es una situación difícil, digamos, para el gobierno provincial, porque, digamos, está atravesando la última etapa, esto se suma a todo, se suma a la elección, se suma a todo, digamos, la situación del gobierno provincial no es una situación muy cómoda. Bueno, Mario, gracias, no va a ser la primera vez, vamos a pasar varias veces por ahí, ahora nos vamos hacia el norte, y después volveremos, pasaremos otra vez por ahí, primero bajando por Alejandra, bueno, Román, Alejandra, ustedes, las colonias, llegando a Albecia, acá ya está, a Santa Rosa, la idea es estar con aire, y anticipándonos, como noticia, porque después todos van, bueno, acá está el micrófono para que aire de Santa Fe, les brinde la posibilidad, de que se conozca, en los escritorios donde, se definen las cuestiones. Sí, por supuesto, esto, esto, todas estas cosas que son, es territorio puro esto, esto hay que, si uno tiene que estar en, en las cosas que pasan, porque esto, hay que tomar, prevenciones, pero, o sea, después cuando, la cosa avanza, hay que estar, con los pies en el barro, no hay otro. Chau, gracias, hasta la próxima. Chau, un abrazo, un saludo a la audiencia. Señores, cerramos acá, Julián. Qué impresionante, Luis, lo de la crecida en corrientes, en la velocidad, digo. Claro. La velocidad, de hecho estaba repasando algunos medios de...